Ancelotti lleva 25 años en la élite, teniendo gran éxito. Ni siquiera entrenadores como Guardiola, Mourinho, Klopp, tienen tantas champions como él. Entonces, ojo, es cierto que el trabajo de Tuchel, lo que tenemos más en la retina es lo reciente. El trabajo de Tuchel en el Chelsea ha sido inmaculado en tiempo récord, pero Ancelotti, ahí está. O sea, al final, el resultado, ganar. El resultado marca al entrenador. Ganar. Si Ancelotti viene y gana, habrá sido un acierto. Si no gana, pues no habrá sido un acierto. Eso es lo único que marca al entrenador. Nadie está en el día a día, nadie valora al entrenador por su trabajo. Ese es el problema. Nadie dice, no, es que este entrenador trabaja bien, me gustan sus equipos, me gustan cómo están organizados, aunque no se haya ganado. Le vamos a dar una continuidad. Esto aquí ya sabéis que no pasa. No hay ese tipo de paciencia, no hay ese tipo de apuesta por un trabajo bien hecho. A veces, con el trabajo bien hecho, el resultado no llega. De hecho, a la mayoría de entrenadores con un trabajo muy bien hecho, el resultado no llega, porque no pueden ganar todos. Ganan unos pocos. Pero no hay esa clase de paciencia en el Real Madrid.